Lamentablemente empezar el primer día del año recibiendo esta noticia de que, bueno, ante los reclamos que tenemos nosotros con el tema de los salarios, el aguinaldo que hasta la fecha no se ha concretado, y recibir hoy la noticia de que, bueno, todavía no se sabe. Porque lo repudiable son las declaraciones improvisadas que vienen realizando el gobierno durante todos estos últimos meses. Este, improvisado porque te larga una noticia, se toma como oficial, es un engaño y una mentira hacia los trabajadores, y también teniendo en cuenta, bueno, la situación actual, la devaluación permanente de nuestro salario, la devaluación del peso, cuando nosotros y los trabajadores no pueden improvisar con las obligaciones que tienen para cumplir desde un alquiler, con las tarjetas, con los impuestos y todas las deudas que tienen los trabajadores. Nosotros, bueno, estamos en un estado de alerta y movilización. Mañana a las 8 tenemos una asamblea general con todos nuestros afiliados. No se descarta una movilización por el centro de la ciudad, y si no hay una respuesta o unas declaraciones que sean creíbles y que sean fechas donde el gobierno dé cumplimiento, si no es así, bueno, creo que a partir de la próxima semana nuestras medidas se van a endurecer. En esto, los trabajadores en general, en toda la administración pública, ha sido paciente. Nosotros somos conscientes también y esperamos, tenemos expectativa en lo que ha sido este cambio de gobierno a nivel nacional. Sabemos de que esto no va a ser de un día para el otro, pero consideramos que a nivel provincial el gobierno viene con un pago escalonado de más de 6 meses, donde hasta la fecha seguimos con esa modalidad de pago, agregándole de que, bueno, hoy lo grave es también las expectativas con el sueldo anual complementario y que tampoco, no hay nada oficial. Por eso decimos nosotros que le pedimos al gobierno provincial y a los representantes de que, por favor, le pongan fin a la improvisación, a esta política de improvisación, porque esta es una burla hacia los trabajadores, y jugar con nuestros salarios, con lo que nos corresponde como trabajador. ¿Qué les debe provincia a los estatales? Prácticamente todo lo que se ha firmado en las paritarias. A nosotros no se le ha dado cumplimiento a lo que es la cláusula gatillo. El pago, bueno, resaltar en esto, reiterar nuevamente el pago escalonado, bueno, ahora donde no sabemos, nosotros tienen que empezar a liquidar lo que es el último mes y hasta hoy no hay, es toda una incertidumbre. Y se debe también a lo que se ha firmado en las paritarias, los ingresos de los trabajadores precarizados que todavía sigue pendiente en algunos sectores como son la sociedad y la educación. Primero era en septiembre, el expediente quedó dando vuelta, después fue en octubre, después fue en noviembre, después nos dijeron incluso en las últimas reuniones que iba a ser la primera semana de diciembre y hasta la fecha eso no ha sido así.